En Tulum, México, se ha descubierto la cueva inundada más grande del planeta. Se trata de dos cavernas submarinas que albergan el universo de la cultura maya. Dentro reposan restos humanos sobre los que no se sabe todavía se fueron sacrificios o muertos de cementerio y huesos de animales como elefantes y caballos. Las galerías contenían también objetos de cerámica. El gran acuífero maya, un proyecto dedicado a la preservación de las aguas subterráneas de la península de Yucatán, identificó el inframundo de la civilización antigua. Observaron que el sistema de cuevas llamado Sakaktún conectaba con el de dos ojos. El laberinto acuático mide 347 kilómetros en total. Los sumideros de aguas superficiales de la época enlazaban con las cavernas submarinas conocidas como cenotes. Los mayas consideraban a los cenotes como el tercer espacio después del cielo y la tierra. Creían que los habitaban criaturas mágicas. Extinguida la civilización, nos queda los restos para hablar de los antiguos habitantes. Suscríbete a mi canal y no olvides dejar tu comentario. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!